Sale pues se llama y si supieras, habrán empezado a su compañero Camacho y los predios del rancho Se le enviamos, dice Si supieras como te extraño vida, ni siquiera te imaginas lo que me inspiras Si supieras como te estoy queriendo, yo nunca me olvido, te traigo dentro Quisiera volar con el pensamiento, llegar junto a ti y abrazarme Tu cuerpo, extraño tu piel, extraño tus besos, pero ya me olvido, es mi complemento Quiero agradecerte tanta paciencia, por comprender tantas ausencias Si supieras como te estoy queriendo, yo nunca te olvido, te traigo dentro Quisiera volar con el pensamiento, llegar junto a ti y abrazar tu cuerpo Extraño tu piel, extraño tus besos, yo te necesito, eres mi complemento Chau! 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 No! 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 ¡Gracias!